Aquí subimos de tu existir, aquí escuchamos tu latir Conocimos tu mirar y empezamos a soñar el mañana Tu primer llanto aquí se oyó cuando tu vida comenzó Recibimos el amor que nos proyectó hacia el mañana Mañana vas a ver el sol, descubrirás tu gran pasión Irás y volverás, serás lo que querrás mañana Mañana echarás a volar, construirás tu propio lugar Para que estando allí, te sientas hoy aquí, mañana La salud del mañana la estamos haciendo hoy Mejorando la accesibilidad, ampliando los servicios Y creciendo en infraestructura en todo el departamento Asociación Médica Femi San José El mejor lugar para cuidar tu salud Buenos días, tenemos una misión para Credi Increíbles En este país nunca sucedió antes Pero estamos seguros que ustedes lo van a lograr Tienen que conseguir que en Creditel se entreguen 5 créditos de regalo por día Parece increíble, pero será impresionante Gracias Credi Increíbles Sí, venía a Creditel Que todos los días sorteamos 5 ganadores Si estás en cualquier local de Creditel Puedes surgir un Credi Increíble Y otorgarte tu crédito de regalo Todos los días regalamos 5 créditos Credi Increíble de Creditel Efectivo al toque Para seguir haciendo un departamento cada día mejor Debemos cumplir con nuestras obligaciones tributarias El 20 de mayo vence la patente de rodados Paga en fecha Asegura más servicios Más obras Más durabilidad San José Gobierno Departamental Vamos, 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 vamos por más Vamos todos con falero Juntos vamos a ganar Vamos, vamos, vamos por más Todos en San José Vamos por más 10-7-11 Experiencia y renovación es tu nueva forma de votar al Frente Amplio 10-7-11 Oliveira Intendente Con Roberto Cabral y Daniel Blanco No lo olvides 10-7-11 La opción de cambio en todo el departamento de San José El compromiso de ANCAP con la naturaleza Hace que cada acción se transforme en proyectos Proyectos sustentables Que garantizan el cuidado del lugar en el que vivimos Se mueve Se transforma Y se compromete cada vez más con la preservación del ambiente Más seguridad Preservando nuestra naturaleza Responsables y comprometidos con una política ambiental Este es el legado para las próximas generaciones de uruguayos Garantizando el cuidado del lugar en el que vivimos Se mueve ANCAP Se mueve Uruguay Y nos movemos todos Ahora certificando las estaciones de servicio Con una política de gestión ambiental ISO 14001 No dejes para mañana Lo que Marcré te puede dar hoy Es tiempo de hacer a tus sueños realidad Con Marcré Dale a tu vida felicidad Con Marcré Anímate y empeza a cambiar Que juntos con Marcré lo lográs Y ahora, un nuevo servicio de Marcré online Marcré, un crédito de San José Junto a ti No hay otro crédito más rápido que Marcré Marcré, el crédito a tu medida Para comprar lo que quieras ahora Tras historia, confianza y una atención personalizada Dale el gusto a tus ilusiones Comprar con Marcré Marcré, el crédito de San José Escuchar sin importar El color de tus ideas Dar lugar y valorar Seas del partido que seas Te invitamos a sumar Trabajar, multiplicar Te invitamos porque vamos A mejorar, a continuar Te invitamos porque vamos Juntos a ganar Vamos, vamos, vamos por más Vamos todos con Fadero Juntos vamos a ganar Vamos, vamos, vamos por más Porque vos te sumaste, se multiplicaron los cambios Ahora los josefinos vamos por más Todos en San José Vamos por más Cuando decida su compra Hágalo en el lugar que le garantice el servicio que usted merece Sin dudas Le ofrecemos un centro de compras que lo beneficia Néstor Pérez SRL El centro de compras con atención personalizada y el mayor servicio Néstor Pérez SRL Nos importa su compra porque nos importa usted Ancina 440, Casi Artigas Amigos, los invito a compartir sobremesa Todos los días La actualización periodística de Radio 41 Ahora a las 13 horas Los esperamos para compartir la actualidad de temas de interés general En Radio 41 a las 13 horas Compartimos la sobremesa todos los días de lunes a viernes Los espero Que tal amigos, como están? Buenas noches El gusto de reencontrarnos Como todos los martes y viernes Después del informativo local Los invitamos a compartir una nueva propuesta En la noche de hoy Nos va a visitar el candidato único Del partido nacional a la intendencia de San José José Luis Falero Que pretende estar 5 años más En el sillón del intendente Vamos a compartir una pausa Y luego de ella Falero con nosotros En esta semana también estará El doctor Walter Oliveira El candidato único Del Frente Amplio Cuando estamos a poco más de 10 días De las elecciones departamentales Del próximo 10 de mayo Ya regresamos Aquí subimos de tu existir Aquí escuchamos tu latir Conocimos tu mirar Y empezamos a soñar el mañana Tu primer llanto aquí se oyó Cuando tu vida comenzó Recibimos el amor Que nos proyectó Hacia el mañana Mañana vas a ver el sol Descubrirás tu gran pasión Irás y volverás Serás lo que querrás mañana Mañana echarás a volar Construirás tu propio lugar Para que estando allí Te sientas hoy aquí Mañana La salud del mañana La estamos haciendo hoy Mejorando la accesibilidad Ampliando los servicios Y creciendo en infraestructura En todo el departamento Asociación Médica Femi San José El mejor lugar Para cuidar tu salud Buenos días Tenemos una misión Para Crédit Increíbles En este país Nunca sucedió antes Pero estamos seguros Que ustedes Lo van a lograr Tienen que conseguir Que en Créditel Se entreguen 5 créditos De regalo por día Parece increíble Pero será impresionante ¡Gracias Crédit Increíbles! Sí Vení a Créditel Que todos los días Sorteamos 5 ganadores Si estás en cualquier local De Créditel Puede surgir Un Crédit Increíble Y otorgarte Tu crédito De regalo Todos los días Regalamos 5 créditos Crédit Increíble De Créditel Efectivo Al toque Para seguir haciendo Un departamento Cada día mejor Debemos cumplir Con nuestras obligaciones Tributarias El 20 de mayo Vence la patente De rodados Paga en fecha Asegura más servicios Más obras Más durabilidad San José Gobierno Departamental ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos por más! ¡Vamos todos con falero! ¡Juntos vamos a ganar! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos por más! ¡Todos en San José! ¡Vamos por más! ¡Cambia todo! 10-7-11 Experiencia Y renovación Es tu nueva forma De votar al Frente Amplio 10-7-11 Oliveira Intendente Con Roberto Cabral Y Daniel Blanco No lo olvides 10-7-11 La opción de cambio En todo el departamento De San José 10-7-11 Tu lista Que no se detenga No dejes de soñar El compromiso de ANCAP Con la naturaleza Hace que cada acción Se transforme en proyectos Proyectos sustentables Que garantizan el cuidado Del lugar en el que vivimos Se mueve Se transforma Y se compromete Cada vez más Con la preservación del ambiente Más seguridad Preservando nuestra naturaleza Responsables Y comprometidos Con una política ambiental Este es el legado Para las próximas generaciones De uruguayos Garantizando el cuidado Del lugar en el que vivimos Se mueve ANCAP Se mueve Uruguay Y nos movemos todos Ahora certificando las estaciones De servicio Con una política de gestión ambiental ISO 14001 No dejes para mañana Lo que Marcre te puede dar hoy Es tiempo de hacer a tus sueños Realidad con Marcre Dale a tu vida felicidad Con Marcre Anímate y empieza a cambiar Que juntos con Marcre Lo lograr Y ahora Un nuevo servicio De Marcre online Marcre Un crédito de San José Junto a ti No hay otro crédito Más rápido Que Marcre Marcre El crédito a tu medida Para comprar lo que quieras Ahora Tras historia Confianza Y una atención personalizada Dale el gusto A tus ilusiones Compra con Marcre Marcre El crédito de San José Escuchar sin importar El color de tus ideas Dar lugar y valorar Seas del partido que seas Te invitamos a sumar Trabajar, multiplicar Te invitamos porque vamos A mejorar, a continuar Te invitamos porque vamos Juntos a ganar Vamos, vamos, vamos por más Vamos todos con Falero Juntos vamos a ganar Vamos, vamos, vamos por más Todos en San José Vamos por más Porque vos te sumaste Se multiplicaron los cambios Ahora los Josefinos Vamos por más Todos en San José Vamos por más Cuando decida su compra Hágalo en el lugar Que le garantice el servicio Que usted merece Sin dudas Le ofrecemos un centro de compras Que lo beneficia Néstor Pérez SRL El centro de compras Con atención personalizada Y el mayor servicio Néstor Pérez SRL Nos importa su compra Porque nos importa usted Ancina 440 Casi Artigas Amigos, los invito a compartir Sobre mesa Todos los días La actualización periodística De Radio 41 Ahora a las 13 horas Los esperamos Para compartir la actualidad De temas De interés general En Radio 41 A las 13 horas Compartimos la sobremesa Todos los días De lunes a viernes Los espero Anunciamos en esta noche La presencia de testigos La presencia del candidato A intendente Por el partido nacional El ex intendente José Luis Falero Que nos acompaña esta noche Buenas noches, bienvenido Buenas noches Un gusto estar contigo Y con la teleaudiencia Bueno, ya comenzamos A mover un poco más A vivir un poco más Intensamente esta campaña Ya cuando estamos A muy pocos días Sí, nosotros Nosotros en realidad Hace casi un mes y medio Estamos sin parar Pero ha habido un ritmo En los demás candidatos Que bueno Que por lo menos Resulta interesante Que se dé esta situación Porque me parece Que es una elección Muy importante Para todos los ciudadanos Del departamento Y es bueno Que aparezcan un poco más En escena todos Muchas actividades Porque hay muchas listas Hay muchas agrupaciones Que aún faltando Poco más de 10 días Están presentando La lista O presentando su comité Sí, nosotros Mirá El pasado domingo Presentamos la última lista De la alcaldía De Rodríguez Que justamente Digo Todavía no lo habíamos Mi amigo Navarro Que fue una lista Que se incorporó Medio sobre el final Y unos días antes Estuvimos presentando La lista de Cristiano Por Uruguay O sea que Ahora sí Están todas Por lo menos presentadas Que es lo que hemos tratado De acompañar En la presentación A todas ellas Y bueno Estamos acompañando Algunas también En los actos Y seguimos todavía Con el sumate Porque se nos está Se nos había quedado Un poco corto En el tiempo Y en algún lugar No habíamos podido llegar Y estamos terminando Inclusive en esta semana Algún sumate más ¿Cuándo se van a presentar Esas propuestas Del sumate? Porque el programa de gobierno Ya está presentado Ahora se siguen recogiendo Inquietudes ¿Cuándo se van a presentar Las que definitivamente Las primeras sumates Uno allí contempla Muchas de las aspiraciones Que tienen que ver Con espacios verdes Con espacios recreativos Espacios saludables Temas que son reincidentes En las distintas localidades Y puede haber Alguna propuesta puntual Que no está contemplada En el programa Pero que pretende Estarlo en la En la instancia presupuestal Por eso es que seguimos En la línea De seguir recogiendo Este aporte ¿Cuáles se han recogido Que ya se puede Adelantar Que van a Estar por lo menos Previstas Para los próximos 5 años Y usted es intendente Bueno, en términos generales Digo Obviamente Dar continuidad A todo lo que es La red vial Por supuesto Se han recogido Este inquietud Fundamentalmente En lo que hace La temática deportiva A los temas culturales Que tienen Fuerte interés Sobre todo En las localidades Dentro de la política De descentralización cultural De que llegue La cultura A todas las localidades También en la temática De salud La descentralización real Que ya hemos tenido Un fuerte avance En este periodo Pero que pretende Incorporarse A algunos lugares Que aún no hemos llegado En el caso de Silda Polié Por ejemplo La intención es que Más allá de lo que hacemos En forma periódica De ir a Sacar libretas de conducir Lo que queremos Es definitivamente Tener armado allí Al igual que en Rodríguez Libertad y Ciudad de Plata Una atención permanente En lo que hace A los servicios Que brinda El gobierno departamental O sea Descentralización Deporte Cultura Educación Que es un tema Un capítulo Que está Enriquecido En este programa De gobierno Porque así tiene Un fuerte componente De la necesidad Que nos presentan En las distintas localidades Que es una capacitación A medida De los requerimientos Que se dan En cada lugar Eso es un tema Que lo hemos tenido Muy en cuenta En el programa De gobierno Y creo que va a tener Un rol protagónico También en el nuevo presupuesto Creo no Lo va a tener Con la creación De la escuela de gobernanza Que ahí tenemos La oportunidad De generar Ese espacio De empoderamiento De la solicitud Del ciudadano Con el gobernante Así que yo creo que En términos generales Son eso Una fuerte política En lo que hace A dar continuidad Al tema turismo Del departamento Que tiene todavía Mucho por suerte Para desarrollarse allí Hay un aporte Significativo De los ciudadanos También del equipo técnico De trabajo En el programa de gobierno Que muchas veces Tienen fuerte similitud La visión De lo técnico Con la visión De ciudadanos comunes Falero El Frente Amplio A través de su página De Facebook Se pregunta Sobre algunas Promesas incumplidas O previstas En el presupuesto Y no llevadas a cabo Por ejemplo Detalla La intervención urbanística En ingreso a la ciudad De libertad Sobre ruta 3 vieja 26 millones 216 mil 650 pesos Intervención urbanística En ingreso a la ciudad De libertad Sobre ruta 1 vieja 22 millones Y algo de pesos Intervención urbana En avenida Herrera Nuevo embaldosado Cordoneras Cordones nuevos Equipamiento urbano Luminarias Reforestación Entre otros 1 millón 700 mil dólares Se pregunta Qué pasó Con estas obras Que no Se pudieron cumplir En este periodo Yo creo que la pregunta Está También suma Al estadio El fútbol Y el polio deportivo Las preguntas Creo que están Ya la hemos De alguna manera Respondido Permanentemente En primera instancia Hay una generación De querer confundir A la ciudadanía Mañana El día jueves Va a estar Firmándose A las 11 de la mañana El contrato De la organización De libertad Creo que ya Es público conocimiento Que hace dos meses Lo tiene trancado El tribunal de cuenta Y finalmente salió Acá hemos tenido Muchas trabas Trabas que tienen Que ver Con la burocracia Del Estado nacional Del Estado central Y otras trabas Que hemos tenido Como consecuencia De los recursos Extrapresupuestales Que tuvimos Que encarar Producto De la afectación De los temporales Que también es real Entonces Si nosotros tuvimos Que hacer una inversión De más de 6 millones De dólares El pasado año Para reconstruir Toda la caminería Que no estaban previsto Fue por eso Que presentamos El fiel comiso Para recuperar Esos 6 millones de dólares Y adelantar Algunas de estas obras Que no estaban La de libertad Ya está prevista Es financiamiento BID Intendencia y BID O sea que Esa está en marcha Y las que restan Si uno suma Las que nos están faltando Perfectamente La respuesta está dada Con ese faltante dinero Que no aprobó El propio Frente Amplio O sea que Todo esto que pone acá Estuvo muy bien pensado Por ello Estuvo pensado Porque sabía De que no íbamos A poder concretar Y bueno Y lograron el objetivo De que yo llegase Hasta este momento Sin poder adelantar Algunas de ellas Si hubiesen Aprobado El fideicomiso En el mes de marzo Y en junio O julio Le hubiésemos tenido Ya el efectivo Nuevamente Que habíamos tenido Que gastar Muchas de ellas Estarían o finalizadas O en proceso De ejecución Igualmente Algunas de ellas Están en ejecución También Como lo es La de estadio Que ya está haciendo La cancha alternativa Sobre el vivero Para comenzar La obra Del estadio Y el polideportivo Hay dos razones Una es que El proyecto original Que estaba previsto En el presupuesto Era de 2 millones Y medio de pesos Y el presupuesto De escritorio No baja De 6 millones Fue allí Donde planteamos La posibilidad Del fideicomiso De obra Que no se hizo El anterior Claro Y como no se hizo La idea No era conveniente Arrancarlo Y dejarlo por la mitad Preferimos dejarlo Sobre el final Se terminó Todo el estudio Todo el proyecto Ejecutivo Y se va a adjudicar Posiblemente El internet de voto Y lo esté Visitándolo En estos días Para hacer Una de las primeras Sobras que vamos A concretar En el primer año De gobierno O sea Son razones Pura y exclusivamente De razones Que fueron Generadas Por el propio Frente Amplio En esos palos En la rueda Que menciono habitualmente Y que bueno La ciudadanía Lo tiene claro Yo creo que acá Lo que está Redundando sobre lo mismo Fue una planificación Estratégica Electoral Del Frente Amplio Ha quedado probado De que tuvieron Un año Para votar El fideicomiso Hoy no sé Si se va a utilizar Ese fideicomiso Sobre todo Lo del préstamo O no Porque el intendente de voto Y no lo tiene claro O esperar La próxima administración Le voy a preguntar ¿Cuándo el dinero Entra en caja? Cuando se tome La decisión De hacer efectivo El préstamo A mí me lo consultó El intendente de voto Y la verdad Le dejé Libertad de acción Si lo quería hacer Lo hiciera Digo hoy no se necesita Para funcionar Si se necesitaría Para arrancar Estas obras Y él no está No lo tiene decidido Si lo va a licitar Porque se le hace Un seguimiento después ¿No? Claro Claro Eso sí Son dos cosas En el fideicomiso Una es el préstamo Del Banco de República Que es para devolver Lo que ya invirtió La intendencia Eso es lo que no se ha Utilizado por voto Y el otro Y el otro Que es el fideicomiso Y que la basura Y que la basura de Ciudad del Plata Le correspondía Al alcalde Por lo tanto Estaba responsabilizando A Jesús Hernández Que es de su sector De Frente Amplio Oliverio después dijo Que los cordones Están mal hechos Y que las inundaciones Se siguen dando Y habló que hay vecinos Que no mandan a sus hijos A la escuela Por las inundaciones En el Roberto Mariano ¿Usted puede constatar Yo no le puedo decir Que esté mal hecho Cuando tenemos Un respaldo técnico De agrimensores Ingenieros Que han hecho El cordón cuneta Yo sería un atrevido Si dijera Que el cordón cuneta Que está mal hecho Puede haber Sufrido una modificación Cuando se hacen Los niveles Que a veces Ha sucedido En algún lugar Que o los muchachos O alguien Mueve las estacas Y cuando se va a hacer El cordón Pudo haber tenido Una variación Pero se corrige Si hay algo Que está mal hecho Se va a corregir Pero no es que En un cordón cuneta Esté todo mal hecho Me parece Una falta de respeto Hacia los técnicos De la intendencia Pero está Son comentarios Para mí son producto De la instancia electoral Si hoy está Si usted va hoy A Roberto Mariano Como lo dije En el programa anterior Ya están trabajando allí La empresa Serviam Que está haciendo La calle España Está quedando espectacular Está terminándose La obra Que habíamos empezado Y que dijimos Que todavía nos queda Hasta el mes de julio Para terminarla Y está en marcha Lo que pasa Que a veces Es fácil Criticar las cosas Que faltan Y que somos Conscientes Que faltan Pero también Hay que mirar Todo el trabajo Que se hizo Previamente Porque por debajo Del cordón cuneta Hay colocado Más de mil caños En la zona Del Roberto Mariano Claro, no los ve Porque nunca fue Cuando estaban las cunetas Ahora que está hecho Va a criticar Lo que se ve de arriba Y si hay alguna falla En algún nivel Perde el cuidado Que se va a arreglar Son comentarios Hasta poco serios La verdad Y que ponen En cuestionamiento Al equipo técnico De la intendencia Que yo en eso Le doy mi total respaldo Pueden haber errores Como cualquier ser humano Pero El 95% De las obras Si hay errores Se corrigen Y están funcionando Perfectamente bien Ya que no vamos A tener debate Yo le voy a ir marcando Algunas Puntualizaciones Que hizo Oliveira En una especie De ping pong Para que se pueda responder El tema tránsito Le preocupa Que los ómnibus No llegan a todos lados Está bien Me parece muy bien No sé a qué se refiere Con el tema De que El recorrido del ómnibus El recorrido del ómnibus Lo dijimos El primer día Digo Tiene un ingreso normal Que la idea Es que el recorrido Sea un recorrido Lo más directo A la terminal Ese va a ser Nuestra propuesta Y que Paralelamente a ello Ya está hablado Con la empresa De ómnibus local Para sacar Un ómnibus local Que sea un recorrido Urbano A terminal Que tenga una frecuencia Fluida Para que podamos ir No podemos mandar Con los ómnibus De gran porte Interdepartamental Y atravesando Toda la ciudad Va a contrapelo De cualquier planificación Territorial Si lo que quiere Es que lleguemos Al hospital Porque está ahí Porque tengamos Que cruzar toda la ciudad Que me perdone Pero va a contrapelo De cualquier planificación Ordenada De un territorio De una ciudad Los inspectores De tránsito Son pocos En el programa De gobierno Coincido Se insinúa Que por lo menos Se duplicará Nosotros lo vamos a duplicar Porque se necesita más Y eso es real Bueno, en eso Tenemos una coincidencia Creo que en ese aspecto Promete duplicar La cantidad de inspectores Y también la presencia En la calle Aumentarla Dos cosas Tenemos ahí previstas Nosotros tenemos Nuestro programa La duplicación De los inspectores Y el luchar A través del Congreso De intendentes Para que definitivamente El gobierno nacional Ayude con lo que Tiene que ver Con la Policía Nacional De Tránsito Que ya hemos dado Un primer pase Con Mujica Y que se esperaba Esta instancia presupuestal Para poder concretarla Porque detrás de un inspector Necesitamos también El respaldo policial Ahora uno se puede preguntar ¿Por qué Promete ahora Duplicar la cantidad De inspectores Cuando estuvo 5 años Como intendente Y no lo hizo? Porque la dupliqué Cuando estuve Entré con 10 inspectores Terminé con 20 Y hoy la necesidad Del tránsito Y el volumen Del tránsito que hay Requiere de ampliarla Una vez más Y yo en un presupuesto Solo lo puedo observar En aquel momento Parecía que duplicándolo Nos alcanzaba Hoy los centros poblados Por suerte Van creciendo El parque automotor También Y requiere Una mayor intervención Y lo que los presupuestos Hacen cada 5 años Cuando lo hice Al principio Nos parecía Que era suficiente Ayudó a mejorar Pero no Como hubiésemos deseado Vamos a ver lo que decía Walter Oliveira Con respecto A los perros sueltos Y cuando hablo De erradicar Los perros De la colonia Hablo de También Erradicar Los perros sueltos Que hay En todo San José Esa erradicación Tiene que estar A cargo De la intendencia Y eso lo digo Con todas las letras A cargo De la intendencia De mí Si yo llego A la intendencia Como Pienso Estar Hay una cosa Que tengo muy clara Que es Que debe haber Un refugio Sacando A todos Los perros De estos lugares Los perros En realidad Son responsabilidad De la gente Son animales O sea En la colonia Los dejan tirados Ahí Y se van Y es Un campo Fértil La realidad Es que En nuestra ciudad Hay mordeduras De perros Hay accidentes Sobre todo De motos Por perros Pero Creo que La responsabilidad La tiene que tomar La intendencia Y decir Bueno A todo esto Así como el tránsito A todo esto Nosotros tenemos Que tener un refugio Que sea Nuestra responsabilidad Tenemos que sacar Estos animales De la calle Y de las plazas Bueno El candidato De Frente Amplio Dice que La erradicación De los perros Tiene que estar A cargo De la intendencia Está muy bien Son de los tantos Fardos que nos pasan A la intendencia Toda la vida Los perros sueltos Dependían De la perrera Ustedes se acuerdan Del Ministerio del Interior Ahora la perrera De un día De un día Para el otro Por ley La eliminan Y nos pasan El fardo a nosotros Nadie nos dijo nada Es un comentario Del doctor Olivera Muy respetado Y quiero que sepan Del doctor Olivera Que la intendencia Aporta Más de 20.000 pesos Por mes A las distintas organizaciones Para castraciones Para ayudar Pero tampoco podemos Hacernos cargo De una tarea Que la hizo El Gobierno Nacional Y que simplemente Duplo Maso Estas cosas Nos tienen tan acostumbrados Como cuando cambian Las rutas nacionales Como nos hicieron En Libertad Rafael Peraza Punta Valdés Cambian el destino De la ruta La dejan las rutas Así como están Y después Descarguese la intendencia Por decreto Es una de las cosas Que están mal Y digo Si yo me puedo hacer cargo Pero primero Déjenmela en condiciones Entrégueme en algo acorde Y yo después Le hago el mantenimiento Es muy fácil Pasar la responsabilidad De uno al otro Lo mismo me sucede Con las escuelas rurales Que la descuidan Y si la intendencia No les ayudaba No les ayuda Ya las escuelas rurales Muchas de ellas Ya ni existirían Porque no solamente La ayuda En lo que tiene que ver Con pintura Con chapa Con trofeos Para los beneficios Que hacen En cada una De las escuelas rurales Acá hay un doble discurso Frente Amplio Es muy claro Pero así Está a la vista De la situación Digo Exigen 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 Y donde ellos Tienen que cumplir No cumplen Y siguen exigiendo Más la intendencia Salud pública Lo mismo La descentralización La salud rural Si no es por el policlínico móvil No estaría funcionando Entonces digo Hay situaciones Que la gente Debe saberla Digo tampoco podemos Seguir cargando A los ciudadanos De este departamento Que le tenemos que Si seguimos así Tenemos que seguirle Pensar en una carga tributaria Yo no pienso en una carga tributaria De repente Olivera Está pensando En recargar tributariamente A los ciudadanos Es la única solución Porque si seguimos Arregándole cosas Es muy difícil Poder equilibrar Los presupuestos Escuchó hablando De la barrera Y de los perros sueltos La propuesta De algunos ediles De que El zoológico Del parque Sea Refugio para perros De ninguna manera De ninguna manera El zoológico Del parque La intención Que tenemos allí Es Comenzar Dar continuidad A lo que ya hemos hecho Hemos enviado Algunos animales Que estaban En el zoológico A su hábitat natural Llámese la leona Que se envió A un hábitat natural El mono De libertad también Y creo que hay que seguir Con ese Con ese traslado De esos animales Que están En cautiverio Que no No la están pasando bien Seguir derivándolo En la medida Que encontremos nichos Donde puedan Salir adelante Por sus propios medios En hábitats naturales Y transformar El zoológico Actual En un zoológico virtual Es lo que está establecido En el programa gobierno Ir lentamente Quitando esos animales Que no es Lo más adecuado Tenerlos encerrados Y transformar eso En un zoológico virtual ¿Cómo es un zoológico virtual? Y no podemos Un zoológico virtual Es que uno A través Del pasaje Del propio zoológico Virtualmente Uno vaya conociendo Todas las especies Que tienen En nuestro Cartelería Exacto No, no cartelería Y mediante la vía De imágenes Y digital Algo parecido Al museo virtual Que estamos haciendo Con el tema Ahí en la Casa de la Cultura En el espacio cultural Nos parece Una idea fantástica Que uno vaya recorriendo Tipo un laberinto Y que vayan apareciendo Las imágenes De animales Como si estuviésemos En un cine Mirando La realidad Obviamente Educando también Con el nombre De cada uno De ellos Qué especies son No necesariamente Tenerlo Allí Encerrado Esa es una linda Propuesta Que nos acercó El Partido Ecologista Que nos pareció Muy buena La compartimos Con el resto De los compañeros Y la vamos A llevar adelante Y con el tema De los perros Yo he dispuesto Un terreno Para las organizaciones Sociales Para ayudar Y estamos dispuestos A colaborar Con un terreno A ayudarles Sí, sí, sí Lo tenemos allí En el camino En la costa En donde tenemos El terreno Ahí hay un espacio Que se les puede Sumistrar perfectamente Podemos ahí Preparar Con ellos mismos Y con algunas otras Instituciones gubernamentales Porque tienen que ayudar A otros No puede ser la intendencia Solo A que tengamos los caniles Y allí Una forma De poder contener Allí los perros Donde puedan tener Un lugar Que puedan ser Adoptados por la ciudadanía Aquellos que entiendan Que bueno Que les interese Vamos a volver Con el candidato Al Frente Amplio Walter Oliveira Habló de los temas Financieros Que hay temas En la justicia Como el tema De la Junta Que el problema Económico Es real Porque se podrían Haber hecho más obras Vamos a ver Lo que decía Oliveira Yo pienso que Hay pruebas Que nosotros No tenemos Porque no nos Han dado cabida Pero además De otra cosa Es que A ver Hay cosas Que están en la justicia Tema de la Junta Tema de la Junta Digo Y en cuanto a eso Él lo verá Si tuvo déficit La intendencia o no En estos últimos años Yo creo que Este Que el tema Económico Es real Porque si no Podrían haber hecho Muchas más obras Si de obra Se trata ¿No? Bueno Sin aportar mayores datos Pero con la insistencia De que hay problemas económicos Sí Bueno Pero ya eso Ha quedado demostrado Que no es así No ha entrado todavía Un solo peso Del fideicomiso No se ha utilizado El préstamo todavía La intendencia Quedó con un flujo De caja De 160 millones de pesos Cuando nos fuimos Y tengo entendido De que están En una situación similar Ahora O sea que Lo que sí hemos tenido Es que De tener algunas obras Que teníamos previsto hacer Como la que mencionábamos Anteriormente Producto de que Ese dinero no volvió O sea Es muy simple Esto es muy claro Cuando Si hubiésemos tenido El dinero antes Esas obras Que ellos mismos No manifiestan Que no se hicieron Estarían hechas Es la gran diferencia Que hay Digo Acá Lo único que perdió Fue la ciudadanía En poder avanzar En cantidad de obra Lo que nadie puede cuestionar Porque ni el doctor de León Ni el Frente Amplio Perdón El doctor Oliveira Ni el Frente Amplio No pueden discutir Que la inversión Que se hace en San José Es asombrosamente Significativamente Superior a todo el país Estamos invirtiendo El 42% De lo que recaudamos El 42% Donde son gobierno El Frente Amplio Montevideo Gaelones Que andan en el 10-12% Entonces digo No nos pueden dar ejemplo A nosotros De cómo se invierte Y cómo se hace en obra Creo que ahí Hay una diferencia enorme De concepto Y lo escucho A él O más que nada A los Este Algunos dirigentes Y la verdad Molesta un poco Porque nos vienen A decir a nosotros Cómo debemos hacer las cosas Y yo creo que Podemos equivocarnos Claro que nos equivocamos Pero que hemos devuelto En obra de ciudadanía O que nadie devuelve En el país No dicho por mí Lo dijo la propia OPP El departamento Que más invierte En el país Es San José Con un 42% Le sigue Durán no con un 26% Y después hacia abajo Todas las demás Así que digo La ciudadanía Tiene claro Digo Dampoco puedo invertir Más del 42% Tengo que cubrir El rubro cero Gasto de funcionamiento Hay una situación real Cuando hay problemas Como las que hubo Temporal Obviamente Se achican Un poco Los márgenes de inversión Porque tuvimos que atender La salida de la producción Y tuvimos que salir A contratar Fletero Balastro Bueno Cómo sucedió Y eso No nos permitió Avanzar un poco más Pero vamos en la línea esa Digo Tranquilidad absoluta Tenemos el equipo De que tenemos Las cosas bien claras Y planificadas Y si no salieron En su totalidad Es porque el Frente Amplio No quiso que salieran Y fue muy habilidoso En entorpecernos En la devolución De este dinero Vamos a hacer una pausa Estamos en testigos En esta noche De martes Con José Luis Falero El candidato único A la intendencia Por el partido nacional Una pausa Regresamos enseguida Porque en las últimas horas Ediles del Frente Amplio Han presentado una denuncia penal Contra la intendencia Ya regresamos Aquí subimos de tu existir Aquí escuchamos tu latir Conocimos tu mirar Y empezamos a soñar el mañana Tu primer llanto aquí soy yo Cuando tu vida comenzó Recibimos el amor Que nos proyectó Hacia el mañana Mañana vas a ver el sol Descubrirás tu gran pasión Irás y volverás Serás lo que querrás mañana Mañana echarás a volar Construirás tu propio lugar Para que estando allí Te sientas hoy aquí Mañana La salud del mañana La estamos haciendo hoy Mejorando la accesibilidad Ampliando los servicios Y creciendo en infraestructura En todo el departamento Asociación Médica Femi San José El mejor lugar para cuidar tu salud Buenos días Tenemos una misión para Crédit Increíbles En este país nunca sucedió antes Pero estamos seguros Que ustedes lo van a lograr Tienen que conseguir Que en Créditel se entreguen Cinco créditos de regalo por día Parece increíble Pero será impresionante Gracias Crédit Increíbles Sí, vení a Créditel Que todos los días sorteamos Cinco ganadores Si estás en cualquier local de Créditel Puedes surgir un Crédit Increíble Y otorgarte tu crédito de regalo Todos los días Regalamos cinco créditos Crédit Increíble de Créditel Efectivo al toque Para seguir haciendo un departamento Cada día mejor Debemos cumplir con nuestras obligaciones tributarias El 20 de mayo vence la patente de rodados Paga en fecha Asegura más servicios Más obras Más durabilidad San José Gobierno Departamental ¡Vamos, vamos, vamos por más! ¡Vamos todos con falero! ¡Juntos vamos a ganar! ¡Vamos, vamos, vamos por más! ¡Todos en San José! ¡Vamos por más! ¡Cambia todo, cambia! Diez, siete, once Experiencia y renovación Es tu nueva forma De votar al Frente Amplio Diez, siete, once Oliveira Intendente Con Roberto Cabral Y Daniel Blanco No lo olvides Diez, siete, once La opción de cambio En todo el departamento de San José Diez, siete, once Tu lista El compromiso de ANCAP Con la naturaleza Hace que cada acción Se transforme en proyectos Proyectos sustentables Que garantizan el cuidado Del lugar en el que vivimos Se mueve Se transforma Y se compromete cada vez más Con la preservación del ambiente Más seguridad Preservando nuestra naturaleza Responsables y comprometidos Con una política ambiental Este es el legado Para las próximas generaciones De uruguayos Garantizando el cuidado Del lugar en el que vivimos Se mueve ANCAP Se mueve Uruguay Y nos movemos todos Ahora certificando Las estaciones de servicio Con una política De gestión ambiental ISO 14001 No dejes para mañana Lo que Marcré te puede dar hoy Es tiempo de hacer a tus sueños Realidad con Marcré Dale a tu vida felicidad Con Marcré Anímate y empeza a cambiar Que juntos con Marcré lo lográs Y ahora Un nuevo servicio de Marcré online Marcré Un crédito de San José Junto a ti No hay otro crédito más rápido Que Marcré Marcré El crédito a tu medida Para comprar lo que quieras Ahora Tras historia Confianza Y una atención personalizada Dale el gusto A tus ilusiones Compra con Marcré Marcré El crédito de San José Escuchar sin importar El color de tus ideas Dar lugar y valorar Seas del partido que seas Te invitamos a sumar Trabajar, multiplicar Te invitamos porque vamos A mejorar, a continuar Te invitamos porque vamos Juntos a ganar Vamos, vamos, vamos por más Vamos todos con Farero Juntos vamos a ganar Vamos, vamos, vamos por más Todos en San José Vamos por más Porque vos te sumaste Se multiplicaron los cambios Ahora los josefinos Vamos por más Todos en San José Vamos por más Cuando decida su compra Hágalo en el lugar Que le garantice el servicio Que usted merece Sin dudas Le ofrecemos un centro de compras Que lo beneficia Néstor Pérez SRL El centro de compras Con atención personalizada Y el mayor servicio Néstor Pérez SRL Nos importa su compra Porque nos importa usted Ancina 440 Casi Artigas Amigos, los invito a compartir Sobre mesa Todos los días La actualización periodística De Radio 41 Ahora a las 13 horas Los esperamos Para compartir la actualidad De temas de interés general En Radio 41 A las 13 horas Compartimos la sobremesa Todos los días De lunes a viernes Los espero Continuamos en testigos Decíamos que el viernes pasado Cuando en la sede Del Frente Amplio Se presentó la lista 90.001 Así el edil Efraín Soto Adelantó que Habían presentado Junto Javier Gutiérrez Una denuncia En el juzgado Para que la justicia Investigue Sobre la venta de entradas En la fiesta del mate ¿Cómo ha tomado esto? Hay diferencias Aparentemente Según lo que dicen Entre lo que informó En la respuesta De pedido de informes La intendencia Y lo que la productora Dice que ¿Cuánta gente hubo? Yo esa diferencia No sé dónde surge Surge de la opinión Inicial De que cuando uno dice Había 40.000 o 50.000 personas Que siempre lo hacemos ¿Entendés? Y después la realidad Es el trabajo De la comisión Que hace todos los años Que es La venta real de entrada Que a eso hay que agregarle Las entradas libres Que tienen la gente Que trabaja Que tienen una cuota También los que trabajan En la parte de ruedo O sea que si se vendieron 30.000 entradas Y pónganle Que en los 3 días Haya entrado 5 o 6.000 personas Las que están trabajando Los feriantes Bueno, los que están Andamos ahí cerca De los 40 Y parece que alguien Dijo que habían 60 Bueno Hay dos razones Una Que entraron Primero hay que constatar Que hay 60.000 personas No, mire que 60.000 personas Es un estadio centenario lleno Salud de 70.000 personas Incluso ellos Manejaron la diferencia Peor todavía Es más que un estadio Lo que dijo la productora De 200.000 dólares No, pero eso es un disparate Eso es un disparate Estamos hablando De que Fíjese que 70.000 personas Es más de un estadio Pero hay que ver El pedacito que tenemos Para el público Vamos a razonar un poquito Yo miré La tribuna olímpica Que tiene 12.000 personas 13.000 personas Hay allí un espacio Como para eso A mí me encantaría Que lo investiguen Me parece bárbaro Que investigue la justicia Pero además Están todos los elementos Y por qué llevan La justicia Porque le entregamos El pedido de informe Como corresponde Como debe ser No hay ningún misterio En esto Y si entró gente Por el mallado O entró mal Y lo podemos detectar Nos encantaría detectar Si entró gente O se coló gente Por algún lado Para corregir el año próximo No tenga duda Que no hay problema Pero no hay misterio Ni hay ninguna duda De que acá nadie Se llevó nada Porque la comisión Que trabaja En la fiesta del Marte Lo hace muchos años Que trabaja Son gente seria Responsable Que no podemos cuestionarla Y es un atrevimiento Lo que están haciendo En poner en duda La honestidad De los integrantes De la comisión Creo que es un verdadero atrevimiento Producto de una campaña electoral Que no tiene propuesta Y que tiene este tipo De denuncias infundadas De cualquier manera El trabajo Que haga la justicia Obviamente Si de ahí Resultase algo De que nos permitiera Mejorar en el futuro O corregir O mejorar La guardia perimental De seguridad Sería fantástico Poderlo saber Si es que hay alguien Que nos puede decir la verdad Vamos a ver De qué manera Se puede investigar Le tiran un fardo A la justicia No sé Pero yo creo Que en lugar de aportar Si es que conocen De alguien Por donde se filtraron Si es que hay alguien De que alguna manera Que se coló A la fiesta del mate Que pueden haber No te digo que no Porque hay lugares Que se puede entrar En Mallada Con poca agua Muchas veces O que se coló O que falta plata Bueno pero si hablan De falta plata Que haga la denuncia Es concreta Porque yo también Voy a hacer la contradenuncia Porque si está diciendo De que alguien Se llevó plata Digo vamos a ver Quien lo prueba esto Porque esto no es cualquier cosa Acá hay mucha gente honesta Que está trabajando Detrás de una fiesta Durante todo un año Y no le pueden Venir a poner En cuestionamiento Así tan fácilmente Yo creo que acá Lo que hay Es un entusiasmo Electoral Desmedido Que afecta A mucha gente Y que hay que pararlo En seco Y si es la justicia Mejor Me encanta que esté en la justicia Así terminamos Con estos circos Que ya están Estoy cansado De escuchar circos De este tipo La intendencia Ha tenido que pagar Una multa Por una cantera Sí señor Una denuncia Hecha por ellos mismos Fíjese lo que pasa En San José Es la única intendencia Del país Que tiene las canteras Con permiso Producto de denuncia Que han hecho Los mismos dirigentes Del Frente Amplio Porque no quieren Que trabajemos En todos los lugares Del departamento Va a ser un camino Hay una cantera cerca Y arranca Marastro Es una obra pública Muchachos Y a nosotros Nos cobran canon Nos cobran los permisos Teníamos presentado En la Dinamige En la Dinama El estudio De impacto ambiental Y nos demoraba En venir el permiso Ya estaba presentado Y teníamos Que arreglar un camino Y dir a orden Yo Que lo arreglaran Igual Me imagino Que si está presentado El permiso No nos van a venir A sancionar Digo Creo que está Todo presentado En los papeles Pues no No se cansan Después nos paran En la rueda Denuncian Nos multan Pagamos la multa Si señor La pagamos Y no tengo problema Porque gracias a esa multa Que pagamos Pudimos sacar la producción De muchos productores Que de lo contrario No la habían podido sacar Es un esfuerzo Que hicimos extra Como consecuencia En lugar de ayudar A mover los trámites En Dinamige O en Dinama Denuncian Digo Estamos a contra Pero la realidad Acá los dirigentes Lamentablemente Los ediles De Frente Amplio Ya no entienden Que la realidad Del departamento Cuando uno hace un camino Y estoy seguro Que en ese camino Que reparé Habían ciudadanos De todos los partidos No es para ninguno Hablando de una situación De par con la rueda Es vergonzosa Vergonzosa Es lo que se ha dado En estos últimos tiempos Hubo un periodo De dos años Muy productivo En el diálogo Con el Frente Amplio Cuando elaboramos El presupuesto En Iquenal Contemplamos Sus aspiraciones Hemos sido muy abiertos Quizás ese fue nuestro error Y luego Ahora Al final Y capaz que fue ese un error Porque digo ¿De qué sirvió? Entonces digo Conformar un presupuesto Elaborado entre todos Que nos llenamos De satisfacción De que el sistema político Era maduro Y después que hubo un cambio Vino y dijo Vino y dijo Puso a disposición Usted ganó Le vamos a ayudar Porque si nos va bien Al departamento Nos va bien a todos ¿Qué hice yo con Mujica? Lo mismo No dudé nunca En ayudar a Mujica En el Jusib En las escuelas rurales Cuando me llamó Para arreglar la escuela 29 Arroyo de la Virgen En el tema de la salud En todos los temas Siempre tenía la mano Tendida nuestra Para que Mujica Y que al presidente De todos los uruguayos Le fuera bien Eso lo hice De primero al último día El Frente Amplio Tuvo dos años Que ayudó A la gente de San José Y tres se encargó De entorpecer al intendente No dándose cuenta Que quien realmente Entorpecía Era la ciudadanía general A muchos De sus propios votantes ¿Hubo reuniones Con Urreta Por el tema Fideicomiso? No Tuvimos una primera reunión Donde tuvimos Urreta Y la mesa La mesa entrante Y la mesa saliente Pero En los últimos tiempos Concretamente Por el Fideicomiso ¿No? No, no ¿Había trascendido Que Urreta Y el Faro Se habían reunido No, no, no No, no Lo que sí Tengo conocimiento Yo que creo Que fue el alcalde De Ciudad de Plata Que intervino con ellos Para que votaran Y bueno Y con sobrada razón Porque si uno mira Si uno escucha Las declaraciones Del alcalde Ahí se dará cuenta Que hay gente Dentro del Frente Amplio Muy bien Yo no digo De que Yo digo que hay dirigentes Que se han encargado De poder poner la rueda Y otros han ayudado El alcalde De Ciudad de Plata Reconocido públicamente De que quien más Ayudó A su municipio Fue el intendente Cuando su fuerza política Lo desconocía Entonces si lo dicen Ellos mismos Imagínense que Que uno no puede Tampoco taparnos Y no reconocer Lo que está sucediendo Yo creo que hay gente Muy valiosa En el Frente Amplio Que todavía puede ayudar A aportar Y a mejorar Un buen relacionamiento En el futuro Si nos toca ser gobierno Porque nosotros Si nos toca llegar A la intendencia Vamos de vuelta A abrir las puertas Para que Aquel que quiera Incluir En el presupuesto Aportes en serio Lo pueda hacer Daniel Blanco Es candidato Edil del Frente Amplio Estaba incorporado En la 404 En la elección nacional ¿Tuvo algún contacto Con él? Si yo lo llamé Unos días antes Porque me había enterado De que estaba Por hacer un acuerdo Y él me dijo Que tenía Razones Que tenía Algunos compromisos Personales Dentro de su actividad Laboral Que había quedado Algo comprometido Con algún sector Del Frente Amplio Y obviamente Nosotros Cuando es un tema Particular o personal O empresarial No nos metemos en eso Le dije Daniel para adelante Cualquier cosa Como siempre Estamos a la orden Y es un muy buen dirigente Que tendrá Sus compromisos personales Que yo eso No me atrevo A contrarrestarlo Si ese edil Electo Va a plantear Una propuesta Para el estadio No sé si la he escuchado No De hacer 30 locales comerciales 4 o 5 de ellos De rubro gastronómico En el predio del estadio De realizar 20 palcos VIP Que se pueden utilizar Como oficina Durante la semana Y después la posibilidad De haber los partidos De fútbol ahí Y las cabinas En un tercer piso Eliminando las cabinas Actuales ¿Esas son obras Posibles? Y bueno Vamos a analizarlo A ver cómo es El financiamiento De esos proyectos Digo A mí me gustaría También Y encima de eso Matar unos 3 o 5 estrellas Si pudiera Y techarlo En el estadio Que me parece Que quedaría bárbaro En un estadio techado Todos los proyectos Como compra de cartera Y no compra de cartera De tierra Miren que estoy comprando Sí, pero la intendencia Le sirve Que se construyan Viviendas Por sistema cooperativo Le digo ¿En qué no sirve? Por supuesto Que no sirve Que tengan un techo Pero económicamente La intendencia No cobra nada De las cooperativas Porque está Exolerado De contribución Dice No, bueno Pero usted tiene El impuesto a la puerta Y el impuesto a saneamiento Digo ¿Dónde? Eso es el Montevideo Bueno Entonces capaz que el Frente De algo está pensando eso Por acá Aumentar la carga tributaria Porque si seguimos Agregando obra Y no sabemos Cómo la vamos a financiar Es muy difícil esto Con el doctor Walter de León Ahora que habló De Hotel Cinco Estrellas En estos 5 años Ahora como intendente Bueno Saliente ¿Habló una vez Del Hotel Cinco Estrellas Que él le había prometido En la campaña Departamental Cuando él era candidato A intendente Un Hotel Cinco Estrellas Para Quillú Nunca supe Cómo pensaba financiarlo Y si era un emprendimiento Privado Debe haber Fracasado Porque yo no quiero creer Que el diputado de León Lo haya tenido En el emprendimiento Y no lo haya Ofrecido al gobierno Departamental Porque estuviésemos nosotros Yo creo que debe haber sido Algún emprendimiento Que quizás tuvo La intención de instalarse Y que no Luego decidió Otro rumbo No En realidad No pude No hubo ninguna Propuesta concreta Posteriormente De haber asumido Sobre este tema Con el diputado de León Sí Yo he estado escuchando La preocupación Y me consta eso De que siempre Ha estado muy preocupado Por el tema De la división Y que en algún momento Nos generó una división Una Visión diferente ¿Verdad? Con el destino De la división Yo otro día Se lo dije a él En la inauguración De la asociación médica De Villa De Rodríguez De Ciudad Rodríguez Y que creo Que podemos Compatibilizar Las dos propuestas La DER y la nuestra Y podemos presentar Un proyecto concreto Para poder tener Más espacios En la parte educativa Que pueda ser También complementado Con más espacios Que necesitamos nosotros En la parte cultural Así que en ese aspecto Hemos acordado Que por lo menos Quedamos a encontrarnos Para elaborar Un proyecto en conjunto Y poder presentar Al gobierno nacional Una propuesta seria Ahí para ese lugar ¿Qué queda de la campaña? ¿Algún acto? ¿El final de cierre? Sí, el miércoles 6 Cerramos la campaña En la Ciudad de San José Invitamos a que nos acompañen Los que puedan asistir Hasta un acto final Con caravana Y acto final En la Plaza 33 A las 20 horas Y el jueves Voy a estar cerrando La campaña En Ciudad de Plata Con una clara señal A la gente De Ciudad de Plata De que Nuestra propuesta electoral Está abocada En este periodo Si en el periodo pasado Triplicamos la inversión En Ciudad de Plata En este creo que Tenemos que hacer Un esfuerzo mayor Con un financiamiento A largo plazo Que nos permita Transformar la ciudad En la verdadera ciudad Y no que tiene solamente El nombre Gracias por acompañarnos Esta noche Gracias José Luis Falero Candidato a la Intendencia De San José Por el Partido Nacional Creo que coincide El acto de cierre Del Partido Nacional Con el del Frente Amplio En el día El 6 de mayo Nos vamos a la pausa Y venimos para el último Tramo de Testigos Aquí subimos de tu existir Aquí escuchamos tu latir Conocimos tu mirar Y empezamos a soñar el mañana Tu primer llanto aquí se oyó Cuando tu vida comenzó Recibimos el amor Que nos proyectó hacia el mañana Mañana vas a ver el sol Descubrirás tu gran pasión Irás y volverás Serás lo que querrás mañana Mañana echarás a volar Construirás tu propio lugar Para que estando allí Te sientas hoy aquí Mañana La salud del mañana La estamos haciendo hoy Mejorando la accesibilidad Ampliando los servicios Y creciendo en infraestructura En todo el departamento Asociación Médica Femi San José El mejor lugar para cuidar tu salud Buenos días Tenemos una misión para Crédit Increíbles En este país nunca sucedió antes Pero estamos seguros que ustedes lo van a lograr Tienen que conseguir que en Créditel se entreguen 5 créditos de regalo por día Parece increíble Pero será impresionante ¡Gracias Crédit Increíbles! Sí, venía a Créditel Que todos los días sorteamos 5 ganadores Si estás en cualquier local de Créditel Puede surgir un Crédit Increíble Y otorgarte tu crédito de regalo Todos los días regalamos 5 créditos Crédit Increíble de Créditel Efectivo al toque Para seguir haciendo un departamento cada día mejor Debemos cumplir con nuestras obligaciones tributarias El 20 de mayo vence la patente de rodados Paga en fecha Asegura más servicios Más obras Más durabilidad San José Gobierno Departamental Vamos 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 por más Vamos todos con panero Juntos vamos a ganar Vamos 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 por más Todos en San José Vamos por más Cambia todo 10-7-11 Experiencia y renovación Es tu nueva forma de votar al Frente Amplio 10-7-11 Oliveira Intendente Con Roberto Cabral y Daniel Blanco No lo olvides 10-7-11 La opción de cambio en todo el departamento de San José 10-7-11 Tu lista El compromiso de ANCAP con la naturaleza Hace que cada acción se transforme en proyectos Proyectos sustentables Que garantizan el cuidado del lugar en el que vivimos Se mueve Se mueve Se transforma Y se compromete cada vez más con la preservación del ambiente Más seguridad Preservando nuestra naturaleza Responsables y comprometidos con una política ambiental Este es el legado para las próximas generaciones de uruguayos Garantizando el cuidado del lugar en el que vivimos Se mueve ANCAP Se mueve Uruguay Y nos movemos todos Ahora certificando las estaciones de servicio Con una política de gestión ambiental ISO 14001 No dejes para mañana lo que Marcré te puede dar hoy Es tiempo de hacer a tus sueños realidad Con Marcré Dale a tu vida felicidad Con Marcré Anímate y empeza a cambiar Que juntos con Marcré lo lográs Y ahora un nuevo servicio de Marcré online Marcré Lucré digno de San José Junto a ti No hay otro crédito más rápido que Marcré Marcré El crédito a tu medida Para comprar lo que quieras ahora Tras historia, confianza y una atención personalizada Dale el gusto a tus ilusiones Compra con Marcré Marcré El crédito de San José Escuchar sin importar El color de tus ideas Dar lugar y valorar Seas del partido que seas Te invitamos a sumar Trabajar, multiplicar Te invitamos porque vamos A mejorar, a continuar Te invitamos porque vamos Juntos a ganar Vamos, vamos, vamos por más Vamos todos, compadero Juntos vamos a ganar Vamos, vamos, vamos por más Todos en San José Vamos, vamos por más Porque vos te sumaste Se multiplicaron los cambios Ahora los josefinos vamos por más Todos en San José Vamos por más Cuando decida su compra Hágalo en el lugar que le garantice el servicio que usted merece Sin dudas Le ofrecemos un centro de compras que lo beneficia Néstor Pérez SRL El centro de compras con atención personalizada y el mayor servicio Néstor Pérez SRL Nos importa su compra porque nos importa usted Ancina 440, Casi Artigas Amigos, los invito a compartir Sobre mesa Todos los días La actualización periodística de Radio 41 Ahora a las 13 horas Los esperamos Para compartir la actualidad De temas de interés general En Radio 41 A las 13 horas Compartimos la sobremesa Todos los días De lunes a viernes Los esperamos Último tramo para este programa Agradecemos su atención Y los invitamos Para el próximo viernes Para estar aquí en Canal 3 Compartiendo la noche de testigos Mauro Fernández en la puesta al aire Que nos ha seleccionado Este tema musical Para el cierre del programa Que pasen bien Hasta el viernes ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!